En un momento alguien morirá Al mismo tiempo alguien nacera, nacera Es un siglo que no terminará ¿Por cuánto tiempo seguiré acá? Cuando pienso así, cuando llegue el fin Cuando llegue el fin de existir Nadie sabe cómo morirá Ni tampoco que le esperara Un problema que no me solverá Pero mi alma no morirá Cuando pienso así Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Cuando llegue el fin Cuando pienso así Cuando llegue el fin 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 Gracias por ver el video.